¿Tienes duda de que tu mascota es legal o ilegal? Quédate con nosotros aquí en el podcast número 3 y te lo platicamos todo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es su podcast Global Drive, donde ustedes encontrarán toda la información relacionada a los animales, a las mascotas y una que otra entrevista. Bienvenidos y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Global Drive? Espero que se las estén pasando súper bien. Nosotros súper contentos de hacer el tercer capítulo de los podcasts de Global Drive de mascotas y animales. ¿Sale? Nosotros contentos. Bueno, yo contento también porque el día de ayer el equipo que le voy en la NFL, que son los Riders de Las Vegas, obtuvieron su pase a la post-temporada ganándole 35-32 a los cargadores. Y, bueno, fue un partido sumamente padre porque se ganó hasta el último segundo del tiempo extra. Entonces, pues estamos contentos y, bueno, vamos a empezar a desarrollar el tema del capítulo 3, ¿va? Este, este capítulo, este capítulo, este, este podcast, bueno, lo voy a hacer para un amigo que nos escribió, que se llama Juan 32 Sánchez. Y, bueno, me pregunta él que cómo puede saber si las mascotas que él adquirió o él compró son legales o de legal procedencia, como se dice, si son este, ¿cómo se llama? Si él puede reproducirlos posteriormente. Y, bueno, de esto vamos a estar platicando en este podcast. Es bien importante, este, amigos de Global Drive, que pongan mucha, mucha atención en los puntos que nosotros les vamos a explicar. Va a ser breve, no va a ser, este, no nos vamos a meter conciso, pero, este, con toda esta información que les vamos a dar, ustedes ya van a tener un panorama de cómo poder comprar mascotas legales o, si ustedes también tienen idea de, o quieren, este, sacar sus permisos, solamente vamos a darlos por encimita, le vamos a decir dónde pueden meterse ustedes para pedir esa información. Pero, bueno, aquí la idea es que nuestro buen amigo Juan 32 Sánchez vea si sí son legales o no son legales, este, sus mascotas o sus animales exóticos, ¿no? Bueno, él me comenta que hace tres años, él compró, este, unos yecos, no voy a decir en dónde, pero la persona que se los vendió le dijo que en ese momento no tenía factura, este, no tenía su, sí, su factura y que, este, que posteriormente se la mandaba sin ningún problema. Como les comento, ya lleva tres años y, este, y sigue esperando su factura. Me comenta que si él puede, este, ¿cómo se llama? Ir a sacar su trámite para sacar su PIMS. Y, pues, obviamente es complicado que le den la PIMS porque no tiene factura de lo que son los pies de cría, que son los animales que él compró. Va a ser complicado. Entonces, esos animales, pues, solamente los tiene ahí, este, en su casa y, desafortunadamente, pues, los se los van a tomar como ilegales, ¿no? Porque no tiene cómo comprobar que, este, pues, que llegaron a México, este, bien, ¿no? Con todo lo, con toda la documentación o quién es el, el criador de esos, este, yecos o de esos animales. Entonces, vamos a empezar. Espero les guste. Y, bueno, este, este podcast yo creo que no va a haber, este, pausita, nos la vamos a aventar rapidísimo. Y también los invitamos a que se suscriban, que nos dejen en la cajita de comentarios para ustedes, que ustedes conozcan quiénes son criadores o que nos dijan ahí, no, pues, este, esta persona cría tal, tal animal y, este, y él sí tiene su documentación perfecta. Eso estaría padre. ¿Para qué? Para que la gente que quiera adquirir otro tipo de animales, este, exóticos o animales, pues, se puedan dirigir con nuestros amigos que estén ahí en, este, en, en los comentarios y con todo gusto, también los podemos recomendar siempre y cuando, pues, tengan toda su documentación, ¿no? ¿Sale? Bueno, vamos a empezar entonces. Cuando nosotros compramos o queremos adquirir, ejemplo, erizos, este, ranas, queremos adquirir yecos, boas, este, serpientes maiceras, todo lo que son animales exóticos, este, tenemos que, si los vamos a comprar en el extranjero o que nos digan que vienen del extranjero, hay un documento bien importante que deben de tener todas esas empresas o personas físicas que están trayendo esos animales aquí a México, se les conoce como pedimento. El pedimento es el documento que avala que esa mercancía o, en este caso, esos animales pasaron por las aduanas de México y, este, y, pues, ya están, este, autorizadas por la misma autoridad. En esa factura, este, tiene que venir o viene, o sea, digo, perdón, en el pedimento viene, este, la cantidad de animales que está comprando esta persona y los está metiendo o los está ingresando a México. Posteriormente a nosotros como, sí, como compradores, pues, nos tienen que dar una factura, bueno, exacto, una factura en esa factura es bien sencillo, ahorita con todas las normas, este, y las nuevas cambios fiscales, es bien importante que ustedes tienen que ver que traiga el nombre de la empresa o de la persona física, dirección, que es bien importante la dirección, este, están solicitando que también ya traiga el email y, bueno, que tenga también todo lo que son los datos del, de, la descripción del, en este caso, del animal que estamos comprando y ya algo bien importante que tienen que, tienen que ponerle ahí el número de pedimento. ¿Por qué el número de pedimento? Bueno, porque cada pedimento, como les yo decía, si compramos, por ejemplo, 50 yecos en el mes de enero, pero también compré 50 yecos en el mes de febrero, bueno, necesitamos ver de qué pedimento o de qué compra global, este, corresponde el yeco que yo estoy comprando, ¿no? Entonces, esto nos ayuda muchísimo con lo que es el pedimento. Después, ahí también es importante, ya les platicaremos después de qué significa el CITES, pero bueno, el CITES es este, es todo un tratado internacional donde vamos a determinar que los animales que estamos comprando pues no están en peligro de extinción en el mundo, ¿no? Pero bueno, eso también viene ahí en el, este, en algunos permisos ya estaremos explicándole cómo se maneja, pero por lo menos ustedes ya tienen que tener un panorama de cómo podemos adquirir un animal que venga o que fue, que fue comprado en el extranjero e ingresado a México. Y luego ya aquí en México ustedes han escuchado mucho de las palabras UMA o así, de la, de UMAs o PIMS, ¿sale? Estas dos, este, palabras, este, son más que nada son empresas que están encargadas o personas físicas también aquí ya en México, establecidas en México donde van a ser por ejemplo la UMA son manejo, este, las unidades de manejo de, este, de animales en cautiverio, pero pueden ser también por ejemplo las UMAs pueden ser animales de, en peligro de extinción aquí en México, pero que ya los están ellos cuidando, ¿no? lo están cuidando para que siga creciendo esa población de ese tipo de animales y las UMAs se reconocen más porque tienen todo un terreno, tienen, este, espacios muy grandes para hacer la reproducción y la conservación de, de especies, ¿no? Esas son las UMAs. Por ejemplo, aquí en México que a mí, que yo sé, por ejemplo, hay UMAs que se dedican a conservar a los cocodrilos, se dedican a conservar, este, algunas aves en peligro de extinción hasta changuitos, este, búhos, entonces, esas son las UMAs, ¿no? que se encargan de cuidar y al manejo de vida, vida silvestre, ¿no? Pero, también tienen el derecho, bueno, no tienen el derecho, tienen también el permiso, mejor dicho, de poder vender, este, alguna, alguna cantidad de, de los, este, de los animales que ellos están conservando, también los pueden vender, pero eso es un, un trato muy, muy especial, pero, casi, casi las UMAs, casi no venden, este, animales para que sean mascotas, después vienen los otros que son los pymes, o lo único para los pymes, no, los pymes, que es, este, que ya son, eh, personas físicas y también personas morales que tienen un lugar específico, hablemos de una bodega, hablemos de un espacio en una casa, este, que se le vamos a, no vamos a llamarle aquí, eh, unidad de cuarentena, o, o unidad, o cuarto de reproducción, y nosotros, si queremos, este, reproducir algún animal, hablemos de yecos, erizos, este, boas, este, maiceras, tenemos que sacar nuestro permiso, que, en este caso, se llamaría pips, ¿no? pips, entonces, ahí, este, este permiso lo pueden sacar sin ningún problema, no es difícil, es en semarnap, ahí ustedes se pueden meter, este, en internet, buscan ahí, este, pues, que ustedes quieren sacar su pips, y, este, y ahí viene todo el trabajo, lo más importante del, para sacar un pips, es de que ustedes tienen que tener el conocimiento, de, pues, la especie que ustedes van a reproducir, ¿a qué nos referimos con el conocimiento? Bueno, este, ustedes tienen que, para que ustedes les den el permiso de tener su pips, es importante que ustedes realicen, tienen que hacer un trabajo que se llama plan de manejo, el plan de manejo, es, todos los procesos, mantenimientos, cómo le vas a hacer, para que, este, pues, todos los animales estén en las mejores condiciones, que no contaminen las aguas de alrededor de donde está tu, pues, tu criadero, y, conservar, eh, todas las áreas naturales, este, pues, sin que las perjudiques, ¿no? Entonces, para eso es el plan de manejo, aquí, una recomendación es que, en, en Facebook, existen muchas, muchas, este, grupos, grupos, donde ustedes ponen UMAS, y ponen este PIMS, y, este, y ahí vienen, entonces, ahí vienen muchos asesores, que te pueden ayudar, para realizar tu plan de manejo, de acuerdo, a, este, pues, a la especie que quieres criar, ¿no? En el, este, hay muchísimos veterinarios y biólogos, que ya tienen la experiencia, de cómo hacer ese plan de manejo, y ya ustedes pueden, ahí, buscarlos, y ya. En el caso, entonces, como ya habíamos dicho, en el caso de que yo quiera comprar, este, aquí en México, no sé, ahora vamos a hablar sobre serpientes maiceras, yo quiero comprar una serpiente maicera, bueno, pues, lo que tenemos que hacer es que si me dicen que esa serpiente fue criada y nacida en México, entonces, ya no necesitamos una factura con pedimento, aquí lo que vamos a necesitar va a ser una factura, pero esa factura debe de tener todos los datos, que son nombre, nombre del criadero, nombre de la persona física o persona moral, dirección, pero aquí va a cambiar algo interesante, cada, cada PIMS o cada UMA, contiene, en México, tiene un folio, que le da, en este caso, Semarnap, le da este, ese folio, que quiere decir, que pues está avalado, que tiene su permiso para poder crear ese tipo de especie, entonces, la factura, tiene que venir con el folio sí o sí, del, este, pues sí, de la UMA o del PIMS, y algo bien importante, amigos de Global Drive, es que por ejemplo, si yo compro, este, tres, compro tres maiceras, me tienen que entre, me tienen que decir o me tienen que describir, qué estoy comprando, qué tipo de maicera compré, qué edad tiene la maicera, eso es bien importante que le pongan, qué edad tiene, ¿por qué? porque este, en el plan de manejo, si te piden, pues que más o menos, este, hayas comprado, eh, una maicera, de seis meses, y, pues que la tienes que dejar crecer, para que obviamente sea, este, reproductora, dentro de dos años, por ejemplo, entonces, dos años que la dejaste crecer, pues debes de haber comprado, ahorita que estamos en el 2022, tuviste que haber comprado, una maicera, de este, pues del 2019, más o menos, ¿para qué? para que sí se vea, que esa factura, si es de esta, de esa maicera, ¿no? o de ese animal, bueno, y después de que ya tienes tu factura, con tu, con tu registro, y todo, es bien importante también, que si el, el, el dueño de la, del creadero, o el dueño de la PIMS, te tiene que colocar, este, el número, o el folio de aprovechamiento, ¿qué es el folio de aprovechamiento? es, son los folios, que a ellos, como creadores, les, les entrega, o les, les avala, también se marna, cada vez que tienen ellos, nacimientos, en sus creaderos, ah, en sus creaderos, es un ejemplo, por ejemplo, si, ellos tienen, una, una pareja reproductora, esta pareja reproductora, tuvieron, diez, diez maiceras, ¿no? por ejemplo, nacieron diez maiceras, ellos, avisan a Semarnab, que, que esa pareja, tuvo, diez, este, crías, es todo un proceso, es un proceso, no es tan fácil, pero este, pero todo, todo se puede, así, haciendo bien las cosas, entonces, a ellos, le van a entregar, unos folios, del uno al diez, ¿por qué? porque, este, pues son los que nacieron, y a nosotros, es lo más recomendable, que nos ponga, o que nosotros le digamos, oye, me puedes poner este, pues que te compré, dos, dos maiceras, entonces, este, él, él te va a poner, ah, sí, la que tú me estás comprando, es la, la, tres de diez, ajá, la tuya es la tres de diez, y compraste la diez de diez, ¿no? es un ejemplo, entonces, ahí estás diciendo, que de esos nacimientos, de esos aprovechamientos, tú, tú tienes, como dueño de, ya de, de esa, de esa mascota, tú tienes a la tres de diez, y a la diez de diez, ¿no? y así sucesivamente, todas sus facturas, de ese PIMS, si le sumas, tendrá que vender solamente, diez, este, diez crías, o diez mascotas, porque son las que él puede venderte, de esa, de esa reproducción, que ellos tuvieron, o en esa temporada de reproducción, son los que tuvieron, ¿no? entonces, no es complicado, este, simplemente nada más es, exijan ustedes como clientes, exijan su factura, si es de importación, este, pues que vengan con los datos, completos, de, este, de que, bueno, está, está llegando, de algún país, que, pues, está permitido ese tipo de animales, y si estamos aquí en México, bueno, pues necesitamos preguntar, si fue creado, o reproducido, en una UMA, o fue reproducido, en una PIMS, ¿no? Entonces, todo esto, está avalado, aquí en México, por la, CEMARNAT, ¿sale? CEMARNAT, es la Secretaría de Medio Ambiente, y Recursos Naturales, se puede meter, sin ningún problema, aquí a, este, a CEMARNAT.gov, y ahí pueden ustedes, ir buscando, todo lo que ustedes requieran, este, para esta información, ahora nosotros, como Global Drive, les damos cinco consejos, los cinco consejos, pues ya están muy sencillos, el primero, es que ustedes, pidan, o exijan, una factura, ¿sale? Dos, que, ustedes cuando vayan a comprar, un animal, pues, inmediatamente, ahorita que están las redes sociales, ustedes pueden buscar recomendación, de esa persona, por redes sociales, ¿no? Ay, yo quiero comprar un, este, un erizo, a ver, que, este, que, que empresas, o que personas, venden erizos, legales, ¿no? Entonces, tú puedes preguntarle, oye, ¿sabes que me vas a entregar una factura? No, pues que sí, ah, perfecto. Este, tres, que esas, que esas facturas que te vendan, debe de tener sus folios de aprovechamiento, y que la factura, pues, tenga el folio también, de que ese PIMS está avalado por Semarnap. Cuatro, comprarles en lugares bien establecidos, por ejemplo, también igual, hay, hay, hay mercados donde, pues, hay locales donde se venden este, este tipo de, de mascotas, entonces, tú vas, los ves, los puedes observar perfectamente, y, te entregan tu factura, sin ningún problema. Y cinco, bueno, como les comento, acérquense, pregunten, a, Semarnap, para que ustedes ahí puedan, ustedes decir, oye, ¿sabes qué? Compré, este, este animal, me lo vendió tal persona, este, quiero saber si, este, esta persona si tiene el permiso para vender, este, camaleones, ¿no? Entonces, este, ya ustedes van a poder observar, ahí les van a decir, si, está avalado, está perfecto, y te lo vendió sin ningún problema, ¿no? Entonces, así es como ustedes pueden, eh, garantizar que van a comprar una mascota, y no van a comprar problemas, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos mascotas, este, que no tienen los papeles adecuados, pues, son animales, animales ilegales, o que no están bien, este, pues, sí, que no tienen la documentación establecida, o necesaria, y vamos a tener multas, o la confiscación de nuestros animales, y también nos vamos a evitar muchos problemas, y, este, por comprar, eh, animales que no, no tienen documentación. Y bueno, yo aquí, antes de terminar con el, este, con este podcast, eh, yo, por ejemplo, eh, puedo recomendar a un chavo, no lo conozco, pero, su reputación es muy, muy buena, si ustedes quieren comprar yecos, quieren comprar ahorita, este, eh, pitombola, quieren comprar, este, camaleones, pues, se pueden dirigir ahí a sus redes sociales de Daniel Orozco, ahorita le está, la está haciendo en grande el chamaco, este, eh, con él pueden dirigirse, y les puedo asegurar que él les va a entregar una factura sin ningún problema, sale, también pueden ustedes acercarse si quieren escamas y garras, eh, ustedes pueden encontrar una gran cantidad de bonitos yecos, ahí con el buen amigo Antonio Reina, búsquenlo ahí en Facebook, de hecho, él, este, subió también una fotografía de su registro, de su PIMS, pues, para que ustedes vean que es totalmente legal, toda la crianza que él está haciendo, toda la venta, y bueno, ustedes puedan tener esa confianza, también tenemos a nuestros amigos de Creadero Tultitlán, que ellos se dedican a reproducir, este, serpientes del maíz, muy bonitas fases, búsquenos también ahí en Facebook, ellos tres también visitan la, o van a la Expo Animalia, que se va haciendo dos veces al año, este, y bueno, son gente que, que pueden tener toda la confianza de lo que están ustedes comprando, y a excelentes precios, ¿no? Pues entonces, nada más los invitamos a que ustedes nos regalen un comentario, que nos pongan, que este, que mascota han comprado, a quién se los han comprado, pónganlo ahí, o sea, aprovechen una vez ahí en los comentarios, para que recomiendan a su PIMS favorita, o este, o a su amigo favorito, que tenga todos los papeles, este, en regla, pues, para que la gente que quiera comprar una mascota, bueno, pues tengan la confianza, de ir con sus amigos, con sus, con sus proveedores, de cada uno de ustedes, y bueno, pues, tengan una mascota legal, en su casa, ¿sale? Bueno, pues cuídense mucho, nos estamos viendo en el siguiente podcast, que va a ser el número 4, de Global Drive, ¿sale? Cuídense mucho, bye, bye, bye. ¡Sale! ¡Sale! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.